muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión vengo por aquí a jugar más niveles de la búsqueda de penny y hoy vamos a jugar 5 niveles de la búsqueda de penny y más aparte también algo muy importante es siempre reclamar nuestra esta piñata que tenemos ahorita gratis por 5 días restantes y a veces se nos olvida bueno en este caso a mí se me ha olvidado reclamarla a veces así que bueno hay que recordarlo siempre entrando aquí el juego reclamamos nuestra piñata gratis porque bueno pues es gratis y nos da pues unas cuantas semillitas de lo que sea y bueno ahora si nos metemos por aquí a la búsqueda de penny y pues como le estaba diciendo tengo 25 de batería o sea que quiere decir que van a ser 5 niveles en este vídeo no y bueno nos habíamos quedado en el nivel número 3 vamos al nivel número 4 vamos a jugarlo directamente en la segunda dificultad porque aquí no somos gallinas y pues vamos al segundo a la segunda dificultad venga aquí contra el doctor zombie digo nos van a dar cuatro diamantes y pues a ver venga a ver con qué nos encontramos no sobrevive mientras caen bombas solares no dejes que los zombies pisen las flores ojo tenemos que sobrevivir y pues vamos a poner no sé algo interesante ventaja de nutrientes extra podría ser buena idea o el escudo de penny que siempre está chetadísimo bueno el escudo de penny jugamos con él porque nos ayuda bastante para defendernos de la oleada zombie y pues por aquí vamos a utilizar un equipo clásico creo yo de hecho tengo ganas de utilizar a la pizona flor que de hecho lo puedo subir vamos a subirlo 30 mil que me cuesta mejorarlo es bastante pero bueno ya está nivel 7 ojo en la pizona flor ahora si apizona nivel 7 vamos a poner esto por aquí esto por acá necesitamos la oracol para hacer el combo con el apizona flor por si no lo sabían y pues que otra cosa podríamos poner esta que está chetadísima esta que está mejorada en lanzachiles así que va a lanzar pues muchos chiles y por aquí esto para que es su menta su menta que le va a ayudar muchísimo y a ver no tienen que pisar las flores no vamos a poner una defensa que aparte no sirve aquí con la menta piperita venga yo creo que así estamos bien pero un tomate solar podría venir mejor perfecto tenemos un equipo muy extraño pero creo que podemos con él a ver si no podemos es porque la verdad esto estaba muy extraño a ver tenemos aquí tormenta solar no o lo que sea que bueno esto solamente los puedo coger hasta que llegan al piso a ver ahí está en el piso lo cogemos a ver si viene el otro y pues por aquí vamos a ir poniendo lanzachiles no aquí perfecto ahí está ese zombie pues no sabe ni lo que le pasó o si bueno ese zombie sobrevivió estos zombies son más resistentes de lo que pensaba a ver no me está gustando esto gente no me está gustando que este zombie haya aguantado el poder de mi lanzachiles lanzachiles me estás decepcionando eres nivel 6 cómo es posible esto nivel 6 y no mata a este bicho o sea tuvimos que dejar que fuera la cita ardiente quien ganara a ver cracks aquí tenemos nuestro escudo no se preocupen yo tranquilo ustedes nerviosos también el lanzachiles tarda un montón en estar listo me estoy dando cuenta a ver le pongo esto y se lo come no se lo está comiendo vamos a utilizar esto por aquí para ir los quemando y soltamos ahora el lanzachiles que miren ahora está más chetado que nunca ya vieron el poder del lanzachiles ahora sí ahora sí cracks a ver ahora sí podemos con todo esto y más pero tardan mucho en recargarse tardan muchísimo en recargarse voy a ponerles pues por aquí esto para que estén felices aquí este bicho viene volando viene volando viene volando eso no me gusta que venga volando bueno pues le voy a soltar una persona flor aquí en toda la cara ya me acaban de destrozar mi escudo voy a poner esto por aquí voy a utilizar esta otra cosa el escudo ha vuelto el escudo volvió por navidad bueno este nivel es más complicado de lo que piensan más así como lo estoy jugando yo con estas plantitas que sinceramente nos está costando la vida es que en serio el lanzachiles cuesta muchísimo en estar listo otra vez lanzachiles ve tú crack eres el mejor del mundo es que tenemos que darle ánimos al lanzachiles porque si no 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 puede ser falle 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 ya me pisaron las plantitas no ya me las han pisado falle con la oracol no puede ser a cierto que esto también hace daño a los zombies verdad o no sé eso me acordaba hemos fallado no puse bien la oracol pero es que eres tonto macoto que te pasen a ver aplasta este sonso utilizamos menta viperita recobramos todo esto estos bichos son demasiado resistentes al parecer nuestro poderoso lanzachiles no puede contra ellos y esto no me gusta nada nos están haciendo el lío completamente a ver váyanse de aquí cracks los aplasto pues con el apisona flor que es el mejor combo yo no sé por qué no lo estoy utilizando tanto si es lo mejor que puedo hacer utilizar el apisona flor pues para darles aquí cariño y amor a los zombies a ver que les hace falta mucho amor en esta vida acabo de destrozar una de mis plantitas con la bomba solar porque me sobraba voy tan sobrado que me sobraba ese lanzachiles a ver de todas maneras no creo que perdamos este nivel ya sería muy triste si lo perdemos pero bueno les voy a soltar esto ahí está váyanse hasta hasta su casa y una apisona flor aquí para que se entretenga no este crack no se muere no se muere con el apisona flor bueno estos zombies si son resistentes y lo demás son tonterías acaban de ver ese que aguantó el apisona flor esto si es nuevo eso es nuevo para mí ahora vamos a utilizar esto utilizamos oracol crack oracol 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 bonita y después aplástalos aplástalos a todos a ver por aquí esto en serio este nivel se me está complicando más de lo que parece o sea yo lo estoy haciendo ver fácil pero la verdad es que está complicadísimo y quiero aventarlos para atrás pero ahorita está el poder de esta cosa por favor aviéntalo para atrás ya ahí está y pues apisona los apisona los a todos por favor crack va a saltar para atrás perfecto a ver ahí están y en serio los bichos los bichos son más resistentes o me lo parece obviamente que sí porque lo estamos jugando en la segunda dificultad pero está demasiado difícil no o sea se me hace que los zombies se pusieron algo antes de venir porque están más fuertes que nunca o el lanzachiles no quita nada también puede ser que no quite nada porque creo que todo lo estamos haciendo con el apisona flor y con la menta y con la cita ardiente es son los que más trabajo están haciendo hoy aquí en este vídeo bueno venga ponemos esto me complique mucho el nivel al poner a lanzachiles porque yo pensé que así potenciado iba a valer la pena y bueno el escudo de penny nos salvó muchísimo también lo malo es que me pisaron las flores por un descuido pero no importa nos pasamos el nivel que eso es lo que importa nos llevamos cuatro diamantitos lo jugamos en la segunda dificultad y estuvo súper genial porque hay que darle un poquito de emoción a la vida un poquito de emoción de que tal vez los zombies me pudieran ganar pero no pudieron y pues por aquí vamos al nivel número cinco segunda dificultad donde nos van a dar 10 semillas de la calabaza iluminada y pues vamos con todo a ver que hoy estoy súper feliz y espero que ustedes también sobrevive al ataque zombie enfriar zombie 55 veces esto me está diciendo que hay que poner un equipo que enfríe un equipo para darle frío a los zombies a ver jugamos así con nuestro escudo de penny y vamos a poner pues yo creo que lanzaguisantes no yelaguisantes más bien dicho yelaguisantes o bocadragones o ambos yelaguisantes y también voy a poner a la cosita bonita esta cómo se llama la plantita esta muerdagomisil que es súper bonita y pues por aquí ponemos esto ponemos esto esto otro ya se apuran voy a poner también el este esta cosa también para tener soles vamos a poner esto y esto y bueno este equipo creo que promete promete mucho y vamos a ver si puede yo creo que sí yo creo que va a ser un equipo muy muy bueno para aquí para los zombies es un equipo con rábano casillero con muerdagomisil con yelaguisantes con todo de todo un poco tenemos por aquí y pues para qué necesitas esto si tienes casillas potenciadas macot es cierto es cierto pero no no quiero aprovecharme de eso o sí pues un poquito lo vamos a aprovechar pero tampoco tanto y vamos a poner pues estas cositas por aquí entonces para aprovecharlo bien a ver venga que ya no tengo soles en un ratito me quedé sin soles a ver tengo que poner estas cosas macoto que estás pensando para qué trajiste la porquería esta cómo se llama que acabo de hacer no puede ser acabo de lanzar el golpe de muerdagomisil para donde no debía esto por arrastrar que el dedo bueno eso no me gustó nada estamos enfriando a los zombies de todas maneras no se preocupen aquí yo tranquilo ustedes nerviosos y pues tenemos que poner más cositas más enredaderas relucientes al parecer a ver tú pégale a este bicho que se quedó ahí parado como sonso y puedes contra él verdad no puede es que estos zombies son resistentes no los siguientes son súper resistentes a ver no se preocupen que ahorita voy a poner más muerdagos misiles y se van a se les va a caer la cara de vergüenza estos zombies porque no van a poder contra nosotros me estoy emocionando gente y pues voy a poner esta otra cosita por aquí vamos a poner rábanos casilleros aquí creo que va a ser la clave aquí y pues más de estas cositas por acá se viene la iluminamenta de todas maneras los zombies están quedando parados muchísimo tiempo lo cual está súper bien voy a poner esta otra cosa por acá y ahora se viene el nutriente el primer nutriente que vamos a utilizar en nuestras muerdagos misiles para acabar pues con prácticamente todo no traje la menta soy tonto tenía que haber traído la menta de estos de estas cosas a ver vamos a poner esto por aquí ponemos más muerdagos misiles ponemos más rábanos casilleros y bueno qué equipazo tenemos a ver pongo otra muerdagomisil vamos a irle soltando pues muerdagasos en toda la cara muerdagasos suena re feo eso eh yo no quisiera que me dieran un muerdagaso a ver ahí está y pues nos haría falta otro rábano casillero en esta zona para pues para que sea más bonito ahora vamos a utilizar otro nutriente creo yo ya me lo merezco otro nutrientito por aquí a ver se viene ahora si lo chido pongo esta otra cosa por acá más aparte que también nos dan soles eh ojo eso está súper bien nos dan solecitos estas cositas a ver pongo esta cosita por acá bueno y ahorita se viene el nutriente pero en las casillas moradas eh gente a ver por aquí esto los zombies no pueden eh literalmente los zombies no pueden ni moverse de ahí pobrecitos zombies eh hasta me siento mal por ellos pero luego recuerdo que quieren comernos el cerebro y se me pasa a ver voy a ponerte ahora por 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 aquí ahí está no ya te había puesto ahí aquí perfecto utilizamos esto para tener más soles todavía ahí está tenemos bastantes y vamos a utilizar ahora un nutriente aquí justamente ahí está tenemos ahora muchísimos soles eh cracks tenemos muchos soles y pues miren como destrozo estamos destrozando todo lo que había ahí eh todo 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 lo que había ahí pues se fueron a su casa a ver pongo esta otra cosa por acá otro muerdagomicil le lanzamos este este bicho que está de pesado aquí aquí con su cubito en la cabeza y aguantan un montón eh la verdad es que si aguantan lo suyo y pues se viene otro nutriente no que lo están deseando lo están aquí pidiendo muchos en el chat lo están pidiendo y a ver por aquí pongo esta otra cosa creo que ya no debería de poner más rabanos casilleros creo que ya no ya no son necesarios a ver pongo por aquí este otro muerdagomicil y pues ya si quiero acabo esto con nutrientes eh cracks a ver ahí está nutriente por aquí ya enfriamos a los suficientes zombies ya los hemos enfriado toditos y bueno hasta se me laggea de todo el poder que les estamos lanzando los zombies no pudieron ni siquiera llegar a nuestro escudo de penny con este combo que estamos haciendo porque bueno pues estamos chetadísimos chetadísimos cracks ahí está tengo otro nutriente de hecho por aquí perfecto y dime que ya ganamos porque bueno los zombies son muy resistentes no se mueren con nada a ver ahí está otros nutrientes de las muerdagomicil y por fin no a ver tú bicho bicho muérete ya pesado ahí está y pues nos hemos pasado este nivel que la verdad creo que eran zombies demasiado resistentes pero con muy poca velocidad de no podían llegar hacia nosotros a ver ya tengo listo aquí la pelea contra el doctor zombie pero bueno voy a pasar de ello de todas maneras se nos sigue recargando y pues vamos a continuar pues con los niveles no a ver venga vamos allá a ver me hice restablecer compras me quedan tres niveles por pasar en este vídeo y hasta se me está haciendo largo porque están complicaditos en nivel dos venga aquí nos dan cinco semillitas para la plantorcha aquí ya me cambiaron de calabaza iluminada a plantorcha bueno ni tan mal y pues por aquí sobreviva el ataque zombie con las plantas que te dan uff estábamos también hasta este momento produce al menos dos mil quinientos soles y nunca tengas más de veinticinco plantas a la vez o sea quieren que tenga veinticinco plantas aquí en serio a ver escudo de penny que penny siempre nos anda salvando por aquí con su escudo bueno a ver no me lo puedo creer me acaban de poner el equipo más básico que se les ocurrió lo bueno es que tenemos al boncho y si no tuviéramos al boncho ya estaría llorando yo por aquí porque bueno me acaban de hacer todo el lío como me ponen este equipo de gente no no sé no sé no sé por qué quieren que gane con este equipo son son malos aquí el que programa este juego son malvados ahora vamos a seguir poniendo pues estas cosas y el boncho y va a defender eh cracks no se preocupen el boncho y nos defiende lo voy a poner aquí creo que ahí justamente se pone el escudo de penny así que está bien está muy bien puesto por aquí vamos a poner esto es cierto que estos zombies son más resistentes boncho y aguanta perfecto aguanto es que el boncho y es increíble siempre me encantado a ver ahí está nuestro equipo pero creo que aquí si se pasaron tres pueblos eh bueno no tres cuatro cuatro pueblos con esto porque nos dieron un equipo súper básico me dieron al al frijol este láser por porque no sé fue lo mejor que nos dieron sinceramente el frijol láser pero bueno el boncho y también puede aquí con todo esto y más y vamos a demostrar a ver ahí está más aparte que tenemos nuestro escudo de penny justamente ahí que creo que eso es bueno a ver tenemos que producir más bastante soles a ver ahí está vamos a poner pues ahora otra de estas cosas por aquí una nuez creo que este bicho quiere quiere una nuez no me lo está pidiendo ahora estamos un boncho y de hecho boncho y pégale 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 empújalo 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 muérdele muérdele aquí muérdele pégale de puñetazos tú no muerdes boncho y tú eres un crack a ver por aquí pongo esta otra cosa otro boncho y citó por aquí y ahí está es que no pueden con el escudo de penny no pueden no pueden y tal vez si pueden voy a poner doble boncho y doble boncho y va a ser la clave no ya se comieron mis boncho y se los están comiendo no puede ser esto ya es demasiado para nosotros necesitamos más boncho y más boncho y por favor no a qué acabo de hacer acabo de utilizar un trebolador para qué me dieron el trebolador estos onzos para que me dieron el trebolador todavía no lo sé pero bueno a ver boncho y necesitamos más boncho y producción producción de los más boncho y a ver perfecto voy a utilizar esto por aquí y espero que sea suficiente para acabar con todos ahí está el boncho y ha podido ya no tenemos boncho y en esta línea esta línea está peligrosísima y pues necesitamos doble hilera doble hilera de boncho y bueno estoy nervioso este nivel me está dando mucho miedo me está dando algo este nivel otra vez que se lo comen se los comen de inmediato bueno es que no aguantan por favor escudo de penny sálvame penny dónde estás escudo vuélvete a armar ármate de valor ahí está nuestro escudote nuestro escudote está listo este bicho puede con todo con nosotros le voy a soltar esto le pongo un boncho y aquí en toda la cara no puede ser que no estemos pudiendo aquí la clave era poner los frijoles láser pero soy tonto no no puse frijoles láser porque creí que con boncho y podíamos podíamos con esto y más y no no podemos boncho y por favor hazme la buena ahí y se viene lo chido ahí está trebolador también pues para quitarnos aquí bastantes bichos que son pesadísimos y pues voy a tener que poner nueces a mí que no me gusta poner nueces pues ya está vamos a perder gente lo estoy viendo venir estamos a puntísimo de perder no tengo ni nutrientes aquí pues no tengo nada los zombies están pasando se están comiendo mis plantitas del señor esto es muy triste macoto por favor sálvanos sálvanos me están diciendo a ver pues tengo que dejar que pasen estos porque ya ya pasaron y por aquí poner algo para defender lo que lo que venga a ver venga ponemos esto te pongo a ti no es que ya no sé no no pueden los boncho y no pueden los boncho y contra tanto poder de los hombres a ver por favor yo sé que se puede gente yo sé que podemos con esto y más voy a poner nueces o no sé qué voy a poner pero es demasiado eh a ver vayanse de aquí cracks bueno creo que ya estamos a punto de completar esto el escudo de penny ha vuelto aquí a salvarnos pero ya no tengo nada y vienen demasiados eh de estos bichos demasiados demasiados así que voy a tener que jugar con puro nutriente eh teníamos que haber puesto los frijoles láser en las zonas de casillas potenciales pero soy tonto soy tontísimo no lo hice a ver crack por favor ahí está perfecto acaba con todos estos perfectísimo perfectísimamente por aquí también haz lo mismo aquí haz lo mismo también tú crack dime que si puedes dime que puedes con estos y con mucho más no 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 pude ahora te pongo aquí con nutriente y pues aquí no tengo por adora eh gente no tengo por adora y me está dando mucho miedo este bicho que viene con ganas viene con muchas ganas de molestar no puede ser eh no puede ser no puede ser no puede ser pégale este pégale 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 tú puedes tú puedes no estamos pudiendo contra este bicho el bicho de de esta cosa me va a ganar este bicho el bicho caracubo el bicho caracubo es demasiado resistente para nosotros a ver por favor pégale tú y desde atrás un boncho y le voy a poner un boncho y un boncho y aquí solamente tengo una línea y es la línea que está más defendida solamente tengo una podadora y es la mejor podadora del mundo porque no no puede ser vamos a perder esto no no vamos a perder cracks voy a utilizar esto porque era un momento de extrema urgencia no había de otra no podíamos ganar si no utilizaba pues eso y pues me hice objetivo completado dos objetivos extra los completé no sé ni cómo aquí la clave era poner los frijoles láser o sea ustedes lo estaban viendo era poner los frijoles láser y ganar con su nutriente pero pues me dejé llevar por el boncho y el boncho y pensó que iba a poder y yo también confía en él pero eran demasiado rudos los zombies eran demasiado potentes así que bueno aquí se podría decir que me ganaron los zombies me ganaron pero bueno todavía nos quedan dos niveles más por jugar y pues vamos aquí a este que nos van a dar cuatro joyitas espero que no vuelvan a elegir las plantas por mí porque siempre que me eligen las plantas por mí me ponen lo peor sobreviva el ataque zombie no dejes que los zombies pisen las flores acaba con 20 zombies en 10 segundos lo vamos a conseguir porque hoy vengo enojado vengo bastante molesto por el nivel pasado y les voy a hacer de todo a los zombies les voy a poner aquí pues un montón de plantas chidas de hecho no sé ni qué les voy a poner y bueno gente en esta ocasión vamos a hacerles un ojo por ojo a los zombies ellos quieren comernos nuestras plantitas y pues nosotros vamos a comernos a los zombies con el hongo voy a tratar de poner un montón de hongos y pues el hongo tiene hambre sinceramente hoy gente hoy el hongo tiene hambre y se va a comer un montón de zombies a ver si nos sale bien esto porque bueno yo yo tengo fe en que sí ahora vamos a poner esto por aquí ahí están y pues a empezar a poner hongos por aquí para que nos defiendan la línea de atrás después pongo una línea por delante y ya estaría a ver perfecto ponemos por aquí nuestros hongotes y también traigo la bomba menta y la peta granada pues por si se quieren pasar de listos los zombies por si se quieren pasar más de listos todavía pues les suelto una bomba menta en toda la cara a ver ahí están pongo esto otra cosita por aquí para que nos produzcan los solecitos más solecitos que con los hongos mismos a ver pongo por aquí esto otra cosa y poco a poquito vamos aquí produciendo alegría a ver pongo esto otra cosa y pues ya casi ya casi tenemos nuestro equipo hecho y derecho a ver y después vamos a poner pues obviamente más más hongos no a ver vamos a utilizar ahora la iluminamenta para tener pues más cositas a ver hongos por delante ahora perfecto unos cuantos hongos por delante porque de hecho tienen mucho rango estos hongos comen a dos o tres cuadros de distancia así que está súper bien a ver te pongo esto otra cosa para poner más todavía tenemos florecimiento dorado imitadora que esto nos potencia pues nuestra producción de soles muchísimo a ver pongo esto por aquí tenemos el escudo de penny y bueno ahora sí zombies que vengan que se atrevan a venir los zombies cobardes a ver todavía todavía estamos apenitas comenzando el nivel estoy un poco nervioso porque creo que el equipo nos puede dar muchas alegrías pero también tristezas estoy viendo este bicho que este es difícil de comer para el hongo no este no puede contra él de hecho a ver por favor explótenlo explótenlo ya es difícil es muy difícil de comer este bicho bueno de hecho no puede comérselo ahorita que estoy viendo no me lo puedo creer ya puede pasar esta cosa puede pasar está pasando pero que asqueroso es y no se lo come a ver a ver a ver qué está pasando aquí doctor garcía un solo cochecito eh un solo cochecito vieron el trabajo que nos dio ojo que esto no lo tenemos ganado no lo tenemos con nosotros yo esto me pasé de listo por querer hacer el ojo por ojo quererme comer a los zombies pues me va a salir contraproducente gente va a salir muy contraproducente porque estos bichos no podemos con ellos no podemos no podemos no podemos con nada a ver vamos a utilizar esto a ver ahí está potencia las plantas explosivas así que esto va a hacer mucho más daño voy a recargar la bomba menta porque esta cosa no puede ser ahí está necesitamos doble doble peta granada para destruir a esa cosa madre mía esto está muy peligroso bueno tenemos nutrientes todavía y más que me van a dar estos bichos ya tengo las tres líneas de hongos que quería sinceramente o sea que ya yo creo que ya podemos ganar lo que sea bueno aquí vienen niños vienen bastantes niños cracks a ver yo creo que vamos a utilizar la bomba menta una vez más ahí está acabamos con tantos bichos que podemos y bueno mientras no vengan cochecitos esto es súper fácil eh cracks y si utilizamos la ilumina menta pues aún más porque nuestros hongos van a comer más rápido van a pues volver a sacar sus lenguas y me están dando muchos nutrientes eh eso está súper bien denme más nutrientes de hecho a ver porque este bicho lo merece este este bicho necesita bomba mentas potenciadas necesita de todo para que le ganemos a ver una vez más bueno somos unos cracks o no con este equipo que está un poco extraño pero la verdad está súper bien eh sinceramente miren cómo nos comemos a los zombies desde la distancia los jalamos hacia nosotros porque no les tenemos miedo bueno solamente a los que vienen pues con cochecito eh gente los que vienen con cochecito esos no me gustan nada y pues se pueden ir a su casita sinceramente a ver el niño el niño es un pesado vieron cómo me mordió a ver aquí tenemos que utilizar esto cracks tengo que utilizarlo sí o sí a ver volvemos a utilizar esto pues ahora por acá perfecto y pues ya ganamos no todavía nos queda vivo uno eh todavía nos queda vivo este para las risas a ver pero por favor te te puedes morir ya perfecto por un momento pensé que se comía mi hongo y pues completamos un objetivo extra de de dos pero cuál 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 era el otro que no completamos a las flores me las pisaron me pisaron mis mis florecitas sin que me diera cuenta eh creí que los hongos estaban defendiendo pero bueno no importa este nivel estaba más complicado de lo que creíamos yo pensé que podían los hongos súper bien porque sacan su lengua y van haciendo daño pero no podía encontrar ese bicho del coche está muy potente y bueno espero que les haya gustado un montón este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!